Una hermosa historia Una hermosa historia comenzó en Belén Una noche buena para nuestro bien José con María buscaba posadas Tocaba las puertas pero no encontraba Tocaba las puertas pero no encontraba José con María buscaba posadas Tocaba las puertas pero no encontraba Esa hermosa noche de la Navidad María se sentía llena de ansiedad María se sentía llena de ansiedad Esa hermosa noche de la Navidad María se sentía llena de ansiedad Van a las afueras de esta ciudad Llegan a un establo casi en Navidad Llegan a un establo casi en Navidad Van a las afueras de esta ciudad Llegan a un establo casi en Navidad Ya es Navidad, María vio a luz Ha nacido un niño llamado Jesús Ha nacido un niño llamado Jesús Ya es Navidad, María vio a luz Ha nacido un niño llamado Jesús Con mucha ternura José lo miraba María en su brazo de amor lo arrullaba María en su brazo de amor lo arrullaba Con mucha ternura José lo miraba María en su brazo de amor lo arrullaba Ese nacimiento brilló de esplendor En aquella noche tan llena de amor En aquella noche tan llena de amor Ese nacimiento brilló de esplendor En aquella noche tan llena de amor La luz es estrella con intensidad Alumbro la noche de esa Navidad Alumbro la noche de esa Navidad La luz es estrella con intensidad Alumbro la noche de esa Navidad Ángeles del cielo en coro cantaron Junto a los pastores al niño adoraron Junto a los pastores al niño adoraron Ángeles del cielo en coro cantaron Junto a los pastores al niño adoraron Los reyes siguieron la luz que los guiaba Después de adorarlo su historia contaba Después de adorarlo su historia contaba Los reyes siguieron la luz que los guiaba Después de adorarlo tu historia contaba Sigamos la senda que dejó Jesús Un camino hermoso radiante de luz Un camino hermoso radiante de luz Sigamos la senda que dejó Jesús Un camino hermoso radiante de luz Así hemos contado esta gran verdad Que cambió la historia de la humanidad Que cambió la historia de la humanidad Así hemos contado esta gran verdad Que cambió la historia de la humanidad